¿Cómo está la situación respecto al tema de la vivienda? ¿Cómo está la situación respecto al tema de la vivienda? ¿Cómo está la situación respecto al tema de la vivienda? ¿Cómo está la situación respecto al tema de la vivienda? ¿Cómo está la situación respecto al tema de la vivienda? ¿Cómo está la situación respecto al tema de la vivienda?